¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El tema de este video es integrales inmediatas y vamos a resolver el siguiente ejercicio la integral de raíz cuadrada de 3 x al cuadrado de x primero vamos a aplicar la siguiente propiedad la integral de una constante k que multiplica una función f de x es igual a la constante k que multiplica a la integral de la función f de x es decir, la constante k como está multiplicando sale de la integral si aplicamos esta propiedad a nuestra integral tenemos que el valor de la constante k es raíz cuadrada de 3 y la función f de x es x al cuadrado entonces tenemos lo siguiente la raíz cuadrada de 3 que multiplica a la integral de x al cuadrado de x ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad la integral de una variable elevada a un exponente n es igual a la misma variable y al exponente le vamos a sumar 1 es decir, tenemos n más 1 entre n más 1 más la constante de integración c si aplicamos esta propiedad a nuestra integral tenemos que el valor del exponente n es 2 entonces tenemos lo siguiente raíz cuadrada de 3 y la integral de x al cuadrado es igual a lo siguiente la misma variable que es x y al exponente 2 le vamos a sumar 1 entre 2 más 1 más la constante de integración c continuamos escribimos la raíz cuadrada de 3 escribimos la variable x y realizamos las operaciones 2 más 1 es 3 entre 2 más 1 es 3 más la constante de integración por lo tanto raíz cuadrada de 3 x al cubo entre 3 más la constante de integración es el resultado de realizar esta integral de acá 27 3 2 3 2 3 4 4 3 3 6 10 11 12 Gracias.